Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Villanova, si sois nuevos por aquí y hoy os traigo mi limpieza decluttering del armario, así es que vamos a empezar Bueno chicas, he cerrado un poquito las personas para que me veáis mucho mejor si no había muchísima luz entre la luz de la calle y la del aro y bueno, este es mi armario que lo conocéis de sobra porque tenéis un montón de vídeos en el canal haciendo limpiezas normalmente lo suelo hacer primavera, verano, otoño, invierno, pero este año estoy en modo limpieza ya sabéis que estoy haciendo declutterings, he hecho el de maquillaje, he hecho el de los esmates de uñas ahora toca la ropa y seguramente luego venga cosmética, quizás haga mis joyitas, quiero hacer limpieza de joyitas dejadme en los comentarios si os apetece echarle un vistazo, o sea, si queréis que grabe ese vídeo y bueno, lo que tenemos aquí, como siempre, aquí tengo ahora calzado de invierno por aquí tengo algunos cardigans, blusas, tops, vestidos, más vestidos, mi batín de estar por acá se calientita faldas, americanas, chaquetas tipo bikers o vaqueras bueno, por aquí ya tengo ropa acumulada, pijama, pantalones de vestir jeans, petos, zapatillas deportivas y luego estos cajones ahora mismo es un poco popurri, ¿vale? hay de todo voy a empezar creo que voy a sacar bastante bueno, y aquí encima de la cama tengo otro montón de ropa de cositas que he lavado y que estaban ya secas y las he doblado, pero tengo un montón de ropa para lavar ya sabéis que tenía muchísimas cosas de rebajas que he comprado, entonces yo las voy lavando y algunas las he ido introduciendo en algún cajón en el que no corresponde porque son de verano y otras las tengo por lavar todavía pero bueno, creo que voy a empezar por aquí, por cardigans, blusas y demás que voy a sacar unas cuantas, así es que vamos allá vale, de momento he conseguido sacar todas estas perchitas yo utilizo a estas de metal, que son súper finitas porque aquí no tengo mucho espacio y todo lo que utilice en plan percha cada vez más grande, pues ocupa mucho más me di cuenta cuando me compré todas las perchas de madera y no me cabía nada, o sea, tuve que cambiármelas en las de terciopelo que son las que tengo en ese lado pero en ese ladito sí que decidí mantenerlas de estas metálicas finitas porque vienen súper bien, bueno, esto es como plástico yo estas las compro en Leroy Merlin y me vienen muy bien, me gustaría que fuesen todas negras pero bueno, son las azules las que vendían allí porque son tan finitas y como son tops tan pequeñitos son blusas, camisas, no necesitan perchas muy grandes entonces tengo estas bueno, he sacado todas estas, que creo que es bastante y aún así podría sacar más cosas que no me pongo estoy sacando prendas que no me pongo desde hace muchísimo tiempo que ya no me veo con ellas prendas que quizás me he puesto una vez prendas que ni siquiera están estrenadas pero no van ya conmigo y bueno, pues eso, vamos a ir sacando más cosillas voy a pasar ahora a los vestidos a ver que sacamos de aquí no sé si sacaré alguna cosilla no estoy segura pero vamos allá vale, vestidos he sacado uno pero porque la última limpieza sí que recuerdo que saqué alguno más creo que sí pero bueno, se queda bastante bien mi bata, la por casa las palditas lo mismo lo único que voy a sacar de aquí son las faldas de lentejuelas pero porque se van al armario donde guardo mis vestidos de fiesta y todo eso estas dos faldas se van allí así que aquí tampoco me ocupan mucho vale, chicas, os voy a hacer como un close-up os voy a acercar a las prendas que he sacado me he acercado yo también demasiado a la cámara para que veáis pues todas las cositas que he sacado de momento mira, de momento he sacado todo este montón que creo que es bastante si no me seguís por Vinted os dejo el enlace en la cajita de información porque muchas de las prendas las suelo vender si no las vendo, o sea, lo que no veáis a la venta es porque se lo ha llevado mi madre, mi hermana, algún familiar pero bueno, que de momento he sacado un buen montón mirad, voy a seguir ahora con los cajones y en este primero es lo que os digo tengo cositas que me he comprado de verano que están lavados como por ejemplo este vestido marroncito el pantalón este con leggings de invierno medias de invierno, guantes gorros de invierno, o sea, bikinis al fondo este cajón es un poco el mix durante todo el año, la verdad luego aquí tengo camisetas tops y bodys que también hay un montón de cositas, no es de rebajas que me compré suetes, de suetes he estado sacando pero mogollón estas últimas semanas y he vendido bastantes en Vinted aquí lo que tengo son tonos neutros negro y aquí más colorido esto parece que sea la bandera de la comunidad valenciana pero bueno, ya os digo, de suetes sí que he sacado mogollón pero mogollón y he estado vendiendo en Vinted de hecho creo que todavía queda alguno por vender y bueno, aquí tengo suetes súper gordotes que son los de cuello alto muy cortos de hecho solo me caben estos seis porque son enormes que también sacaré alguno y pijamas, dudaderas, chandals o sea, se nota que he estado utilizando chandals esta semana este también es un súper desastre ahora luego lo arreglaré y os enseñaré cómo queda también bueno, mi pijama de momento lo vamos a dejar de ahí bueno chicas, de nuevo he vuelto a sacar más cosas pero por ejemplo, este pijama es que me lo quiero llevar a la caseta de campo así que lo pongo aparte y por aquí he sacado también algún sueter gordo alguna camiseta, algún sueter más fino pero bueno, que veáis que este es el montón de momento tengo que sacar también unos abrigos que quería sacar y poner a la venta en Vinted porque no me los he puesto pero bueno, esto va por aquí todo esto lo quiero guardar en el armario que también tengo que guardarlo esa es la bolsa que me ha traído mi hermana que me ha traído un montón de ropa o sea, que me tengo que probar también cositas de ahí para ver si me están bien y no y así es como va quedando más o menos vale, de botas creo que voy a sacar estas dos no estoy muy segura pero bueno estas son de Ulanka un uso solamente estas me las regalaron y son de piel y luego estas también son de piel de hecho me las habéis visto en un montón de vídeos y todo pero no sé es que siempre me gusta que lleven una cremallera por dentro y no la llevan entonces aunque me gusten no me las suelo poner por eso y también están súper nuevas son de piel o sea, es que se nota que están bastante nuevas y súper cuidadas entonces creo que las pondré a la venta ambas no estoy segura igual es que era alguien de la familia pero si no, ambas las veréis a la venta bueno chicas creo que ahora sí ya he coordinado por colores todo he sacado de aquí también de toda la zona de blusas y tops los cardigans porque tenía bastante espacio aquí en los cajones y bueno este ya sabéis que ha quedado igual o sea, más o menos es que son las medias no las voy a sacar leggings algo de cortos que cuando ya me saqué pues todas las cositas de verano ya lo volveré a colocar en su sitio que para los que no lo sepáis yo utilizo esas cajas en los altillos que son de Ikea y es donde tengo toda mi ropa de verano guardada y lo mismo cuando cambio temporada pues me subo los suetes para arriba y bueno aquí tenemos bodys por colores vale de más oscuro a más clarito camisetas interiores de tirantes de nuevo lo mismo pero aquí tengo estos dos tops de manguita corta así calentitos y demás pero eso que son de manguita corta todo esto son novedades de rebajas novedades de rebajas que he ido lavando y colocando aquí son tipo tops y camisetas y demás para entre tiempo verano y aquí mis básicas tengo las blancas que tengo varias lavadas entonces aquí solo tengo un par y luego pues negra verde beige un poco de todos los colores sigo por aquí el cajón de los suetes más finitos aquí me he puesto todos los cardigans y aquí hemos dejado este azul que es así gordito pero bueno es que ya no me cabía tan poco bajo todos los negros y aquí lo mismo la gama de colores más neutros y grises y aquí ya tenemos los dos súper gordos de cuello alto que me veis bastante en los vídeos ese también este es de cuello redondito y luego me he traído aquí pues estos cuatro que son más gorditos para que estén pues todos los suetes juntitos y ya por último me he puesto las sudaderas pantalones de chándal pantalones más finitos de entre tiempo que los tengo ahí que son también de telita pijamas finos y pijamas gorditos y luego los vestidos ya los tengo todos coordinados por colores entonces tenemos blanco tirante a manga larga luego tenemos rosita verdes azules negros y por último tengo un par de chalecos que no sé si se verá con esta luz pero bueno un par de chalecos una batita que utilizo para entre tiempo mi bata súper súper calentita perchas de sobra faldas americanas de aquí he pensado que iba a sacar más pero al final he dicho venga va voy a esperarme esta primavera porque igual utilizo alguna cosita más y luego por aquí tengo ya lo que son todo los vaqueros como os he dicho me he traído ya los que tenía limpios y aquí están todos y pantalones de vestir mallas y por aquí al final al final se ha quedado desde de verano pero bueno ya lo tengo aquí que ya lo iré planchando como había sitio de sobra súper bien tengo que hacer limpieza también con todas las cositas de verano porque sí que hay cosas que no me voy a poner y luego todas estas cajitas que tengo por aquí al fondo son cinturones ay se me ha quedado este vestido aquí bueno no lo colocaré pero bueno aquí lo que tengo son cinturones tengo cinturones normales por aquí tengo cinturones súper finitos y en este otro de aquí son cinturones de los bordotes bordotes estos que son para cintura súper ancho y lo tengo pues eso en tres cajitas tres tamaños diferentes y lo que voy a hacer es pasarle un trapo a todo el armario porque está lleno de polvo y los zapatos bueno mis zapatillas de ir por casa y esto está súper sucio no me digáis nada pero bueno es donde tengo mis zapatillas de deporte tengo estas verdes de parfum que la verdad es que no me pongo mucho pero es que me da mucha pena porque me las regalo mi novio y a él le encantan pero no me las pongo casi luego tengo mis changlas estas de aquí que son las de Ipanema la superga estas de Zara que han salido malísimas bueno la bolsita de las changlas que me lleve al evento las Kawasaki las que utilizo para trabajar normalmente y las deportivas Nike que estas están súper viejecitas creo que las voy a sacar sí se van ahí de hecho iba a sacar alguna más pero bueno vamos a dejarlo ahí de momento voy a ver qué tal voy con algunas las del trabajo la verdad es que las pobres son de este de varios y me están aguantando bastante bien para lavar pero bueno y chicas que eso es de momento lo que voy a sacar de aquí voy a ir al otro armario a ver los abrigos y demás y ahora os enseño lo que saco también bueno y aquí el resultado final de todo lo que he sacado he sacado algunos abrigos que no me he puesto este año que al final sé que no me voy a poner porque aquí no hace tanto frío para llevar estos tan gordotes y yo creo que he sacado bastante sí que es verdad que no será de mis mayores declatrins o sea aunque veáis el montón yo creo que he sacado en otras ocasiones mucho más las botas y las zapatillas las botas todavía no estoy muy segura pero creo que sí que las venderé las zapatillas las voy a donar y nada chicas que eso es todo para verano tengo que sacar bueno es que voy a darle la vuelta a la cámara ahí y así me veis mucho mejor para verano ya sabéis que yo tengo muchísimas sandalias que quiero ver también alguna porque el año pasado sí que ya hice una buena limpieza y saqué cuatro o cinco pares de zapatos pero quiero echarle un vistazo a todo lo que tengo porque también me compré bastantes nuevas el año pasado y sacar por lo menos lo viejo y lo mismo con la ropita de verano bikinis y demás o sea que seguramente haga un próximo vídeo ya de más de cara a finales de primavera vale de momento tengo que sacar también para ahora para primavera ropita de arriba y no sé no sé cuándo haré el cambio de armario realmente porque al final aquí lo que he hecho simplemente es hacer una limpieza con todo lo que tenía y aunque haya mezcla porque ya tengo vestidos de verano y vestidos de playa y todo aquí lo verdaderamente de playa lo tengo en el altillo y todo lo de verano así es que nada estad atentos porque habrá vídeo seguramente para mayo imagino o incluso antes seguro y nada chicas que si os ha gustado el vídeo si os ha entretenido como siempre manitas arriba suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao